Bueno, buenas tardes. Boa, Boaventura de Sousa Santos. Estamos aquí desde el Ministerio de Educación de la República Argentina, dialogando con el que es sin lugar a dudas uno de los más importantes sociólogos contemporáneos. Su obra es una referencia no sólo en el mundo europeo sino fundamentalmente en el sur global. Es leído permanentemente, citado, referenciado en América Latina, en África, en Asia. Es uno de los pensadores que más nos ayudan a reflexionar sobre los tiempos que vivimos y hoy más que nunca en este contexto de excepcionalidad que vive el mundo. Ya produjo su primer libro que es sobre lo que queremos conversar. Es profesor de la Universidad de Coimbra, es también profesor de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y es un intelectual que no sólo trata todos los temas de las ciencias sociales sino también es un gran poeta y es también rapero. Se dice que es el mejor rapero entre los sociólogos y el mejor sociólogo entre los raperos. Su producción nos ayuda y nos ha ayudado a entender los grandes desafíos del mundo actual y hoy a comprender esto que él llama la cruel pedagogía del virus. Hola Agua Ventura, qué bueno tenerte aquí en el Ministerio de Educación de Argentina. Hola Pablo, es un placer enorme estar aquí contigo y también es la primera vez que tengo un contacto público con el nuevo gobierno popular de Argentina. Una alegría muy especial para mí. Gracias. No, por favor. Déjame que empecemos porque creo que es importante que nos están viendo puedan conocer algunas de las tesis principales, de esto que tú llamas una cruel alegoría, la del virus, la del coronavirus. ¿Qué nos enseña el coronavirus? ¿En qué consiste esta pedagogía del virus? Mira, la idea de la pedagogía es que realmente la metáfora dominante, los medios y los gobiernos sobre la pandemia es que el virus es un enemigo, es una guerra y hay que conducir una guerra en contra de este enemigo que nos quiere matar. Yo pienso que a la vez de una metáfora de guerra me parece más útil una metáfora de pedagogía. O sea, obviamente que es una pedagogía cruel, es una pedagogía que nos está impidiendo de vivir nuestra vida como la habíamos imaginado, pero nos está enseñando muchas cosas. Y que sería muy importante que nosotros podríamos aprovechar este momento y esta pandemia para ver lo que nos está intentando enseñar. Y nos está enseñando realmente, por un lado, obviamente, lo más general es que todo el modelo de desarrollo que nosotros habíamos seguido hasta ahora está totalmente equivocado. Es un modelo de desarrollo centrado en la explotación sin precedentes de la madre tierra, como dicen nuestros hermanos indígenas, de contaminación de aguas, de minería, sin control de agricultura industrial, con un uso intensivo de pesticidas, insecticidas, que de alguna manera están desequilibrando nuestras relaciones con la naturaleza. La naturaleza se defiende. Y el virus, de alguna manera, es una defensa. Nos está diciendo que realmente este proceso de destruir las florestas, los bosques y toda la tierra, como lo habíamos hecho, este modelo de neoextractivismo, como se dice muchas veces en América Latina, está históricamente condenado porque la sobrecarga de la naturaleza es tan grande que la naturaleza no aguanta. Tenemos otras señales de esto, como el calentamiento global, los acontecimientos extremos, los meteorológicos extremos, los tsunamis, las sequías, las inundaciones, y ahora las pandemias. Y realmente de una manera tal que en los datos es difícil de imaginar lo que será la pospandemia, porque vamos a entrar en un periodo de pandemias intermitentes. No solamente este coronavirus, quizás habrá una segunda ola o una tercera ola, sino también puede resultar que vaya a haber otras mutaciones del virus y vamos a tener que vivir con esta nueva realidad. Por eso, esto no está diciendo algo sobre el modelo de desarrollo económico. Pero no está diciendo muchas otras cosas. No está diciendo, por ejemplo, que realmente, al contrario de lo que mucha gente decía al inicio, el virus no está a democratizar el derecho de matar. El virus no es democrático. El virus está subrayando, agravando la desigualdad social. Las poblaciones que eran vulnerables, que venían de muchas otras vulnerabilidades, del hambre, de otras epidemias como la dengue, de la violencia policíaca, de la moradía no existente, de tantas otras vulnerabilidades, de atención, de cuidados y de salud. Toda esta gente más vulnerable se quedó todavía más vulnerable. Entonces, son los blancos privilegiados del virus, son realmente los más vulnerables ya. O sea, estamos en un proceso de profundizar todas las desigualdades, discriminaciones en el mundo. En tercer lugar, yo diría que este virus nos está indicando que este capitalismo, esta fase de capitalismo en que hemos vivido en los últimos 40 años, llegó a su fin. Está desacreditado porque este tipo de capitalismo, que llamamos neoliberalismo, nos había dicho que los mercados son el instrumento de regulación social más racional, más eficaz de la vida social, y que el Estado, al contrario, es corrupto, ineficiente, y que por eso debe reducir su intervención al mínimo. Viene la pandemia. Y, repente, los mercados desaparecen. No hay mercado presente para ayudar a los pueblos. La gente intenta protegerse. ¿Y a quién pide? Al Estado. Al Estado. Entonces, el Estado vuelve. Pero vuelve de una manera muy difícil, porque durante estos 40 años, el Estado ha sido activamente incapacitado o descapacitado para poder enfrentar la pandemia, los recortes de las políticas sociales, la privatización de la salud, de la educación, de los sistemas de pensiones, la falta de infraestructura, de inversión pública, etcétera, etcétera. Entonces, los Estados que están ahí están realmente muy difíciles de poder enfrentar con éxito esta pandemia, porque han sido activamente despreparados para poder enfrentarla. Entonces, tendremos que ver que realmente esta idea de que el mercado es el único regulador y el Estado no debe estar presente, está totalmente equivocada. El virus nos enseña que la salud, el gasto con la salud pública, no es un costo, es una inversión. Porque cuando vieron la pandemia, lo importante es saber si hay una salud pública o no. No, mismo en Europa, los países que habían privatizado más la salud, como Italia y Francia, son los países que tuvieron más dificultades, más dificultades de enfrentar la pandemia. Finalmente, yo diría que el virus también nos ha enseñado otra cosa, es que los regímenes de derecha y de extrema derecha han fracasado totalmente, están totalmente desacreditados. Claro que es necesario una fuerza política para poder llevar a las poblaciones en los próximos procesos electorales, lo veo, pero los gobiernos de izquierda y de derecha y de extrema derecha han sido en general muy ineficaces para enfrentar la pandemia y defender las poblaciones del virus. Porque todos ellos empezaron con la idea de que la economía está primero y la vida de la gente después. Crearon aquí una jerarquía fatal que tomó lugar sobre todo en tres países, cuatro países, yo diría inicialmente, que fue Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y en India de alguna manera también, de una manera distinta. Pero esta extrema derecha tomó dos posiciones opuestas, pero las dos totalmente ineficientes. Una fue lo que llamamos el negacionismo, o sea, negar que hay una pandemia, negar que es grave, decir que es una gripezinha, como el presidente Bolsonaro ha dicho, o Boris Johnson, o Trump, lo mismo. Minimizar la pandemia. Y eso creó un costo enorme, por otro lado, cuando reaccionaron otros países de extrema derecha, normalmente con una enorme violencia y aprovechando el aparato del Estado para concentrar poder. Por otro lado, el presidente de Colombia, el presidente de Colombia es un buen ejemplo, el presidente de Azerbaiyán en Ghana, también lo mismo. Tenemos Modi en India. Y casi todos estos gobiernos de derecha mostraron una cosa fatal. Son muy buenos a destruir, pero no son muy buenos a construir. Destruyen porque son antisistema, que es obviamente una farsa, porque todos estos hombres son todos hombres de sistema, sea Narendra Modi, sea Narendra Modi, sea Boris Johnson, sea Donald Trump, sea Bolsonaro, pero se presentan como los mensajeros de un antisistema que van a resolver los problemas, que no saben resolver. Para nada. No resuelven absolutamente nada. Al contrario, lo que van a hacer es dejar que la gente muera, se muera y crear los chivos expiatorios. Es muy curioso porque, como no saben cómo resolver, van a crear chivos expiatorios. O Trump es conocido, fue la China, el chivo expiatorios. La Organización Mundial de Salud. Para Narendra Modi son los musulmanos, los musulmanos que han espallado y provocado la pandemia. Y Bolsonaro son los opositorios democráticos, son los gobernadores que están intentando proteger sus poblaciones en los estados de Brasil y que protegen y por eso se quedan con los chivos expiatorios. Entonces, me parece que por todas estas razones, este virus nos está enseñando una serie de cosas que nos van a ser muy útiles. Obviamente que estas lecciones, si quieres, estas evidencias, que ahora son como que venas abiertas, digamos, de la sociedad capitalista, colonialista y patriarcal en que vivimos, están ahí. Ahora, si vamos a aprovechar eso, depende de las fuerzas políticas. Si no es seguro, obviamente, que esto va a pasar. Depende de muchos factores, por supuesto. Sí, esto que creo que tú nos presentas de forma sintética y muy clara, algunas de las principales tesis de tu libro La Cruel Pedagogía del Virus, que aprovecho también para comentar, el libro ya ha salido en portugués, en español, en español lo ha publicado Claxo, un trabajo excepcional que hace Nicolás Arata en la dirección de publicaciones de Claxo y permite disponer de muchos de estos materiales en muy poco tiempo. Pero en el libro tú propones una tesis que ahora la mencionabas y que creo que hay que, sobre la que tenemos que reflexionar, o al menos yo creo que deberíamos profundizar en las reflexiones, si efectivamente este momento va a permitir por sí mismo desacreditar el poder que tiene la derecha, especialmente la derecha neoliberal, o si de lo que se trata más bien es de que estamos enfrentando un momento de transformaciones donde la propia derecha neoliberal va a cambiar y a redefinir sus estrategias, no atacando algunos bienes y derechos fundamentales de la población, fundamentalmente la salud, porque claramente la salud pública parece como la gran respuesta de las sociedades a la crisis que provoca el coronavirus, pero sí a otros sectores. Yo me pregunto, por ejemplo, si otras cuestiones que también son muy características del neoliberalismo, que es el uso del recurso del miedo, o por ejemplo la privatización de la educación, u otras cuestiones que tienen que ver más con un retorno a lo privado que nos propone esta situación de aislamiento, no serán reforzadas en este proceso de cambios que vivimos y el neoliberalismo no se va a reforzar, sino que corremos el riesgo de que en algunos países se fortalezca. ¿Cómo ves esto? Sí, ese es el peligro, por supuesto. Yo pienso que esta es la difuntiva, digamos, en que estamos, ¿no? Porque, y ahí tenemos una experiencia reciente, ¿no? Que fue la crisis global de 2008, crisis financiera global, ¿no? La crisis financiera fue provocada por el capitalismo financiero global y fue resuelta, entre comillas, por el mismo capitalismo financiero. O sea, se salvaron los bancos, se salvaron las familias. Y por eso estamos hoy en una situación en que poco después de la crisis, el capitalismo financiero ya estaba de nuevo con su arrogancia, con sus ganancias y las poblaciones estaban en la calle, no solamente en los países del sur global, sino en los Estados Unidos. Como tú sabes, en los últimos 35 años he pasado parte del tiempo, de los meses en los Estados Unidos y entre mi casa y mi oficina son 20, 30 personas, no son negras, blancas también, durmiendo en la calle. O sea, gente sin techo. Porque con los desalojos de la crisis financiera perdieron sus casas, sus habitaciones. Entonces, el problema que tenemos es el de saber, ¿quién ha provocado esta crisis? La va a resolver. O sea, realmente nosotros sabemos que el desarrollo ha sido fatal para conducir a esta situación. Lo más grave de la pandemia se quedó todavía más grave por culpa de los gobiernos de derecha, extrema derecha, que de hecho dominaban con la lógica neoliberal. Si el neoliberalismo va a intentar de resolvernos, vamos a quedarnos peor. O sea, la situación está todavía peor. Te doy un ejemplo. Aquí mismo, en Europa, los países se están endeudando muy enormemente, en Portugal, en España, en Italia. Se calcula que Italia, al final de la pandemia, de esta pandemia, tiene 165% de deuda sobre el PIB. O sea, es una deuda impagable. No se puede. Ningún país, mismo por las tasas de interés, el servicio de la deuda, no se puede pagar. Entonces, Italia es un país, la cuarta economía de la Unión Europea, está totalmente estagnada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente los países se están endeudando. Y ahora, la única manera es de pagar estas deudas en el mercado financiero. Y ahora, como siempre, especulador, como siempre especulativo, como siempre buitre, muchas veces. Entonces, nosotros vamos a tener una fase de austeridad enorme. De, otra vez, de políticas de recorte social, de educación, de salud, de todo, va a ser peor todavía. ¿Por qué peor? Porque ya venimos de un proceso donde las poblaciones estaban diciendo a todos, basta, ¿no? Tienes que ver que en el continente, no solamente en el continente, en Asia, en Líbano, por ejemplo, en Medio Oriente, y obviamente en el continente, teníamos Colombia, un paro cívico imenso antes de la pandemia. Chile, camino de una asamblea constituyente fabulosa, con Piñera, con su popularidad por lo menos de 6%, y en Argentina, las mujeres y los hombres argentinos habían rechazado, de una manera valiente, a Macri. Y por eso había mostrado que este sistema neoliberal, tal, es realmente imposible de aguantar. Y por eso se decía, nos robaron todo, inclusive el miedo, ¿no? Por eso basta, ¿no? Bien, este es el peligro. El peligro está ahí, el de saber. Por ejemplo, lo que pasa en Brasil, para mí es muy claro. El Brasil es un caso único en el mundo, porque tiene dos crisis. En cuanto a la gran mayoría de los países tienen una crisis, que es la crisis sanitaria de la pandemia, Brasil tiene dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis política. Y las dos están relacionadas. Y como no puede resolver ni una ni otra, las dos se quedan cada vez más problemáticas, porque están interdependientes. No puede resolver la crisis de la pandemia porque hay una crisis política de Bolsonaro que lo impide. Por otro lado, no puede seguir adelante con el impeachment de Bolsonaro porque hay una crisis pandémica. Entonces, estamos en una situación terrible. Y el miedo y el peligro que Bolsonaro pueda incluso prepararse para lo que llamamos un autogolpe. O sea, un regimen autoritario, totalmente autoritario y antidemocrático, con el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal. ¿Por qué esto? ¿Por qué es un capitán bozal, loco? No. Es porque él sabe que con estas políticas de endeudamiento, si no hay una política financiera, si no hay una resistencia organizada de los países que se están a endeudar para que no tengan que pagar las deudas, según la lógica del capital financiero, a corto plazo, los gobiernos van a tener que pasar por una austeridad total de nuevo, pero que ven por encima de las otras. Y ya no se aguanta, ya no es posible. Entonces, no es posible imponer democráticamente estas medidas, que son las medidas del ministro de Economía, Pablo Guedes, de un neoliberalismo puro y duro. Entonces, como no es posible, quizás, es esto lo que pienso, parte de las élites en Brasil tiene que ser por una dictadura, por un sistema, un sistema que realmente acaba por suspender, si no terminar la democracia en Brasil. Estos son los tiempos y los problemas que tenemos hoy. Si miramos a los Estados Unidos, la situación es igualmente difícil. ¿Por qué? Porque Trump se ve que en los Estados Unidos, que siempre inventaron conceptos, que ahora se vuelven en su contra, los recuerdos de la idea de los estados fallidos, los estados frágiles, que no saben resolver los problemas sociales, los Estados Unidos son un estado fallido, no saben resolver el problema de la pandemia, no, tienen totalmente incompetentes. Trump está inventando todo lo que puede imaginar y puede, de hecho, entrar en una aventura de una invasión de Venezuela. Yo lo veí, de alguna manera, pronunciado y previsto. Hace dos meses que grabé un video diciendo, cuidado, me parece que puede haber una invasión. Ahí está, una otra bahía de los puercos, ahí con los mercenarios en Venezuela. Porque los gobiernos de los Estados Unidos, cuando tienen dificultades para ganar unas elecciones, fue así Bush o la guerra de Irak, organizó una guerra en contra de un país. Entonces Venezuela puede ser la víctima. Entonces esto nos lleva a un contexto que puede ser bastante feo después. Pero por otro lado, es una oportunidad para las fuerzas democráticas que siguen en la lucha. Yo, por ejemplo, ahora estoy ya entrando en contacto con este tipo, con esta tecnología, con las compas de Chile, porque está viendo cómo vamos después de la pandemia, retomar todo el camino del referendo y de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular. Entonces, hay aquí, obviamente también, una posibilidad, porque tendremos que ver que las condiciones para las fuerzas populares no son muy buenas, porque las fuerzas de izquierda reconocen que en cuanto no hay una vacuna o medicamentos, la única manera es de prevenir un poco, es distancia social y confinamiento. No voy a la calle para la protesta, pero la derecha viene a la calle. La protesta está organizando, la derecha está organizando carriatas, como se llaman, protestas de carro en las ciudades brasileras en favor de Bolsonaro. Entonces vamos a pasar por un periodo de grande turbulencia. Yo pienso que lo mismo va a pasar en Colombia en este momento, por lo que está pasando, con la muerte, asesinato de líderes, que sí, cómo está. Y vamos a ver lo que va a pasar. Es un momento realmente de incertidumbre, que puede resultar mejor para el continente, para el mundo, pero resultar peor. Y eso es algo que debemos estar atentos. Me gustaría retomar después un poco los desafíos de la agenda de la lucha de los movimientos sociales, populares y también de los gobiernos democráticos, progresistas, como el nuestro de Argentina. Pero antes déjame consultarte una cuestión que tú planteas en el libro, pero imagino que vas a desarrollar mucho más en tus próximos trabajos. Tú siempre has analizado la complejidad de la colonialidad del poder y dentro de esta naturalmente las diferentes formas de colonialidad del saber. Ahora estamos en un momento en donde ha explotado, naturalmente no aparecen ahora las tecnologías de la comunicación y del intercambio como estas que estamos utilizando en este momento para comunicarnos nosotros, pero sí se han expandido a todos los campos, no solo al mundo del trabajo, sino también al mundo de la educación y hasta en las relaciones personales más básicas. Se festejan hoy los cumpleaños utilizando estas herramientas. La gente tiene la percepción de que esto que utilizamos, estos mecanismos y medios, plataformas, son apenas medios que nos ponen en contacto, pero sabemos que estas son plataformas que pertenecen a grandes corporaciones privadas y que además de permitir comunicarnos, manejan una enorme cantidad de información y de conocimiento. ¿Cómo crees que se redefine o actualiza el debate sobre la colonialidad del poder y también del saber, de la información y del conocimiento con esta explosión tecnológica que estamos viviendo? Claro, ese es un problema en serio. Y mismo el capitalismo en sí mismo está muy presente. Sabes que el señor que inventó el Zoom que estamos aquí a utilizar, en una semana aumentó su riqueza de 7.5 mil millones de dólares. O sea, realmente con todas las licencias que la gente está utilizando en todo el mundo, lo está de alguna manera encargando. Lo mismo pasó con Jeff Bozos y Amazon, porque en cuanto a sus empleados en los almacenes estaban diciendo que no había materiales para se proteger, el dueño del Amazon.com había crecido en su riqueza, su patrimonio, de 24 mil millones de dólares en pocos días, digamos, por todas las compras online. Entonces, para el capitalismo, una crisis, una guerra, una crisis, una pandemia, vale solamente una cosa, una posibilidad de ganancia. Y por eso muchos han ganado, están ganando con eso, ¿no? Fíjate, por ejemplo, toda la especulación con las mascarillas, con los respiradores. Hay un gobierno, un estado de Brasil, que es de Bahía, que compra respiradores, se quedan con ellos en Miami porque vienen de China, no llegan a Bahía, y tienen que comprar un otro conjunto de respiradores por doble de precio y tienen que pagar cuando lo reciben de inmediato. O sea, especulación con la salud. Y eso se ha pasado en Europa. Yo le llamo a eso en el libro que tú vas a leer, que el capitalismo corsario, de corso, porque es piratería, digamos, de alguna manera legitimada por los estados. Trump también lo ha hecho. Y obviamente que todas estas metodologías están, de alguna manera, creando un horizonte, por ejemplo, en la educación, extremamente difícil. ¿Por qué? Por un lado, porque obviamente, ellos profundizan la exclusión de internet, informática, digamos, de la infoexclusión de que hablamos, porque yo estaba la semana pasada hablando con los pueblos indígenas de Amazonía, en Tabatinga, con fines de Brasil, junto a Colombia y a Perú, y con una gran lideresa indígena, que ha estado conmigo en la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Y entonces, lo que llamo la línea bisal, que divide los visibles de los invisibles, la comunidad audible de la no audible, estaba presente en la charla, porque la señal era muy débil y se caía todo el tiempo. No lograbamos hablar con ella. Entonces, utilicé, en cuanto estaba hablando, mostré como la teoría de las epistemologías del sur, de la línea bisal, que divide la zona metropolitana de la colonial, se estaba profundizando en ese momento. Y solo no se profundizaba más, porque nosotros teníamos conciencia que la palabra de la que la persona, que no podía hablar, porque la señal no era fuerte, en la Amazonía, en el bosque, era la más importante para nosotros. Para nosotros, porque sabíamos eso, la conocíamos. De otra manera, se quedaría inaudible. No podría presentar. O sea, esta colonialidad que está con los pueblos indígenas y con los pueblos que no tienen voz. Es realmente una manera, porque normalmente toda esta tecnología parte de la idea de que realmente hay una clase media que domina y que está, de alguna manera, con las posibilidades de utilizar estas tecnologías. Ese es un peligro. Ya te digo que estoy tan bien y que gustaría aprovechar esta oportunidad para llamar la atención también, porque hago estas tecnologías. transmisiones en vivo con las comunidades, con las villas de Buenos Aires, donde tú tienes yo, amigos grandes de algún tiempo, como Nacho Levy e Isabeleta, en Villa 31, Villa 21, que son villas que tienen una vulnerabilidad enorme y que estoy seguro, y ya he pedido al presidente Alberto, he pedido a la sociedad civil de Buenos Aires y de Argentina, que apoye, que dé visibilidad a la vida difícil de estas poblaciones que se están muriendo, porque realmente las solicitaciones de comida en los comedores populares aumentó exponencialmente, la gente tiene hambre, la gente no tiene mucho apoyo, venía de una vulnerabilidad que viene desde luego, sabemos lo que fue los gobiernos de Macri a lo largo de estos años, y empobreció bastante a estas poblaciones. Entonces, ahora se acumula, y es necesario que tengan voz, y yo trabajo bastante con ellos, exactamente para les dar mi solidaridad y pedirles que se protejan en condiciones donde no hay protección posible, porque no hay agua, hay una villa que no tiene agua potable en Buenos Aires, hay el dengue que está todavía en algunas villas. Colombia es lo mismo, o sea, yo pienso que muchos de los problemas vitales son siempre las mismas poblaciones, muchas veces víctimas de racismo, que se están utilizando en este momento. Por ejemplo, algunas de las políticas de gobiernos de derecha, por ejemplo en India, claramente, es para demonizar todavía las castas inferiores, la colonialidad de poder total encima de los Dalits, porque se dicen que son musulmanos, porque se dicen que son comunistas, y entonces se hace eso. El gobierno de Brasil pasa una resolución en plena pandemia para ampliar la base militar, la base de ojetes de Alcántara, una base militar, que es militar de hecho, no es otra cosa, para ojetes que va a ampliarse, y para eso tiene que remover, o sea, expulsar, más poblaciones quilombolas de su tierra. O sea, en un momento en que la Organización Mundial de Salud pide a la gente que se quede en su casa, el gobierno brasileño expulsa de su casa familias quilombolas para ampliar la base. O sea, esto es de un racismo, de un colonialismo absolutamente brutal. Y lo ves también en Colombia, sobre todo en el mundo carcelario en este momento, los pueblos indígenas, porque en este momento los actores armados, que ahora es narcotráfico, el cartel de Sinaloa, que está muy, de México, que está muy presente ahí, está aprovechando, obviamente, toda esta ausencia del Estado para demonizar más los pueblos, invadir sus territorios, y punir y matar todos los indígenas que están intentando de sustituir los cultivos ilícitos, la coca, por otro tipo de productos. O sea, realmente, es un momento en que las fuerzas están utilizando eso. Y la educación. Es para mí un blanco en esto. Ya se habla mucho en este momento, dentro del capitalismo educativo, que el futuro de la educación es esto, que no va a ser necesario hacer clases presenciales. Todo puede ser virtual, puede ser por la internet, mucho más barato. Obviamente, se venden los instrumentos y nada más que eso. Eso es increíble, como todos sabemos, que es un educador, un especialista de educación. La educación no es enseñar. La educación es la convivencia, la socialización de los estudiantes, unos con los otros. Para nosotros y toda la gente que nos está siguiendo sabe que sus amigos y sus amigas, ¿dónde vienen? Del tiempo de la escuela. De los que se fueron a la universidad, del tiempo de la universidad. Estos son momentos de convivencia, más allá de la familia, donde todos casi piensan lo mismo. Vamos a parar a la escuela, vamos a ampliar nuestros conocimientos. Esto necesita la presencia. Ahora bien, ahora ya estamos en un movimiento de universidades presenciales. O sea, estamos a intentar ya algunos países de México en Colombia demostrar que el conocimiento tiene que ser también presencial. Puede tener una dimensión, además de todas las exclusiones, porque ¿quiénes son los estudiantes que tienen smartphones, que tienen los telemóviles, que tienen iPads, que tienen computadores? A lo máximo, muchas veces, hay una computadora para toda la familia. Hay un telemóvil para toda la familia. Como los niños van a prender. Entonces, estamos en un proceso donde el capitalismo educativo puede aprovechar esta ocasión y lo va a aprovechar, estoy seguro, para promover reformas que no maximizar para después de la pandemia toda la educación virtual. Y para mí, es un empobrecimiento democrático de los países. Va a ser, obviamente, más un refuerzo del poder capitalista, colonialista y patriarcal, porque hay mucho menos manera, mucho menos modos de controlar, de poder reaccionar, de poder protestar, porque quien produce la clase no se tiene que confrontar con nada. La grava y después la gente la oye. Entonces, yo veo aquí un peligro también para la privatización de la educación, porque, claro, los empresarios de la educación es lo que quieren. Esta es una manera barata de poder producir educación monocultural, autoritaria, utilizando esta ilusión que estos medios no son simplemente una emergencia, que lo sanan ahora, y son preciosos, son muy importantes en una emergencia, pero no puede de ninguna manera sustituir los modos pedagógicos, pero no puedes imaginar una pedagogía de lo oprimido, de liberación, por internet solamente, en este foro, que tú necesitas estar en la presencia, porque nosotros no somos simplemente conocimientos, somos cuerpos, sentimientos, expresiones, risas, emociones, y eso es parte del proceso. Sí, justamente, tú hace unos años publicaste un libro muy interesante donde hacías una serie de propuestas de transformación de las instituciones universitarias, de la educación superior, y quizás no solo en la educación obligatoria, básica, tenemos el impacto que tú señalabas, sino que también quizás el sector dentro de la educación que se va a ver muy seriamente afectado por estos procesos de capitalismo académico son justamente las universidades, en términos específicamente sobre las universidades, que es lo que tú ves como, además de esto que señalabas, como los riesgos, no de que se fortalezca un proceso de construcción de universidades emancipatorias, transformadoras, sino de reforzar las tendencias a un sistema todavía más elitista, más segregado y más colonial de universidades. Ese peligro está ahí, los gobiernos de derecha lo van a aprovechar, porque además, como si ellos van a decidir lo que va a pasar después de la pandemia, no quieren costos con la educación y con las universidades, y por eso van, obviamente, utilizar toda esta tecnología para ahorrar, digamos, en profesores, para proletarizar, para poder reducir el número de personas, de profesores, de asistentes, de trabajadores en la universidad, que son hoy un grupo importante, digamos, y potencialmente muy democratizador en nuestras sociedades. y eso ya era un blanco, o sea, antes de la pandemia, las universidades estaban siendo un blanco ya, ¿no? Por sonar, por supuesto, toda la estructura democrática de elección del rector de las universidades. Modi en India transformó completamente toda la idea de una India democrática, plural, de conocimientos decoloniales, con la posibilidad de convivencia entre los hindúes y los musulmanes en una universidad que tiene que promover una corriente que es el hindutwa, que es el hinduismo político, según la cual los únicos hindúes indianos que son verdaderamente indianos son los hindúes, los musulmanos no lo son. O sea, es una versión indiana de la escuela sin partido que tú tienes de alguna manera en Brasil y que vas a tener en otros países, ya tienes en Bolivia en este momento, no tienes en Colombia, o sea, en Colombia con mucho más resistencia. Te digo que en este momento estoy apoyando profesores que están siendo amenazados, un de ellos acaba de ser caso y muerto, asesinado con una faca con, digamos, los criminales políticos que ahora se dicen que no son bandas criminales, que no son politizados después del proceso de paz, no es que una criminal política al servicio del Estado de todos los que están feministas, todos los que están antirracistas, los que están por los pueblos indígenas, los que están por la paz, son blancos de estos criminales, de este Estado profundo y legal que es Colombia en este momento. y por eso los asesino y ahora los buscan por doctorado fuera para poder proteger porque está amenazada y no hay realmente posibilidad de protegerlo. O sea, los profesores los está a endurecer la política autoritaria en el continente en contra de los maestros y eso espero que ustedes en Argentina por mérito propio, digamos, los argentinos tienen ahora una capacidad de respirar y la palabra respirar ahora es muy importante porque se puede respirar verdaderamente políticamente y esta debe ser la ocasión de transformar un poco la educación y la política y las políticas sociales y la Argentina te debo decir todos vamos estar muy atentos y el propio muy solidario con vuestro proceso político porque ustedes son un faro de esperanza porque en este continente Argentina en este momento quien puede conducir un poco la idea de que hay una alternativa que esta pandemia nos ofrece la posibilidad de una alternativa progresista que incluye e incluyente anticapitalista de tendencia por lo menos anticolonialista y patriarcal entonces ustedes tienen ahora una responsabilidad histórica por así decir en el continente de nos ayudar a mostrar a todos y no solamente en el continente sino también en África que realmente hace falta un gobierno de izquierda ahí hace falta un gobierno popular y eso hace diferencia y las diferencias se van a notar en el seguimiento los enemigos van a ser muy grandes va a haber mucha hostilidad internacional ustedes en Argentina tienen una experiencia brutal con los fondos buitres hay que tener cuidado obviamente pero quiero decir que hay un apoyo una atención solidaria total en nuestra parte de nosotros todos para que el proceso popular democrático de la Argentina tenga éxito eso lo que desea más muchas gracias Boa por tu solidaridad por tu apoyo tú sabes que los desafíos que enfrentamos son enormes porque como mencionaste en diferentes momentos de tu intervención nuestro gobierno comenzó en diciembre en un contexto de un país arrasado una economía destruida es curioso que los que hoy dicen defender la economía y suponen que las medidas de contención de la expansión del coronavirus que ha tomado el gobierno y que han tenido muy buenos resultados ahorrándonos miles y miles de vida nos acusan de estar descuidando la economía aunque durante los cuatro años en los que gobernaron dejaron este país con la mayor deuda de toda su historia y en una situación de pobreza de abandono de destrucción del aparato público de garantía de derechos en estado verdaderamente calamitoso pero en este contexto en donde dentro de poco vamos a cumplir más tiempo de gobierno en situación de aislamiento que de gobierno en situación de normalidad si es que lo anterior podía llamarse de alguna forma normalidad se nos abren desafíos que no imaginábamos que íbamos a tener uno el ministerio de educación como tú decías reconoce nosotros aquí todas estas cuestiones que tú mencionabas la pandemia lo que hace es volver peor todo lo que ya era malo si había desigualdad hay más desigualdad si había exclusión hay más exclusión si había violencia de género ahora hay más violencia de género si había violencia contra los niños y niñas ahora hay más violencia en situación de encierro de aislamiento si había un proceso de desvalorización del trabajo especialmente de esos invisibilizados que tú siempre denuncias y reconoces como grandes protagonistas silenciosos de nuestra historia eso se profundiza por lo tanto el gran esfuerzo de nuestro gobierno es mostrar poner todas estas cuestiones en la agenda y nuevos temas tú mencionabas la cuestión del uso de las tecnologías en la educación nosotros entendemos estos riesgos que son gravísimos sin lugar a dudas pero también hoy tenemos que asumir el desafío de dar la batalla en este campo para que no sea solamente el mercado el que dé las respuestas sabemos que en política no hay espacio vacío y lo que no hacemos desde un estado democrático lo va a tratar de hacer el mercado especialmente en este campo que además es un gran negocio y muy redituable por lo tanto hoy creemos que nuestros estados nacionales democráticos tienen que darse el esfuerzo lo estamos haciendo en el Ministerio de Educación para desarrollar plataformas públicas a través de las cuales y a partir de ahora el impacto de la tecnología y de la comunicación a distancia será muy grande en el sistema educativo que ese espacio no lo ocupen las empresas privadas porque además lo que va a estar en juego es un gran problema de soberanía pedagógica de nuestros países porque en estas plataformas no solo nos podemos comunicar sino que todo lo que nos comunicamos se puede codificar y podemos llegar al paradigma de la opresión pedagógica que sea que a partir de ahora se puede conocer todo lo que discuten profesoras profesores y alumnos y alumnas en sus escuelas si nosotros codificamos los intercambios que se atracen a partir de Zoom o de cualquier plataforma con un mapa de emociones y ver lo que están sufriendo pensando aprendiendo o no aprendiendo niñas niños de nuestros países por lo tanto la pelea por la soberanía de nuestros países la lucha por la soberanía de nuestros países se ha vuelto mucho más compleja y hay que entrar en espacios en donde algunos meses atrás no imaginábamos que íbamos a estar pero tú terminas tu libro vos terminas tu libro como siempre lo haces en realidad casi todas tus obras más políticas son iguales las más académicas no son tienen un elemento más agónico pero en las políticas siempre tu último capítulo es de esperanza y este se llama justamente en la cruel pedagogía del virus el futuro puede comenzar ¿qué es lo que necesitamos para que el futuro comience y comience de una forma diferente para que después del coronavirus seamos mejores y no peores de lo que éramos cuando comenzó la pandemia? Lo primero es realmente mostrar que durante la pandemia ya durante la pandemia nosotros hacemos diferencia que pienso que el gobierno de Argentina está dando un ejemplo está haciendo un ejemplo alian mencionado en la prensa internacional de éxito realmente en las condiciones difíciles de un gobierno que acababa de entrar digamos en poder y que casi no tiene tiempo de componerse y tiene la pandemia y lo hace de una manera muy buena no puede resolver los problemas de base como tú decías las vulnerabilidades que estaban en la sociedad y que se profundizaron en los últimos 4, 5, 6 años pero da un ejemplo de eficacia notable que ahora ya está visible en el continente cuando la gente piensa que los argentinos tienen que defenderse de los brasileños no del pueblo brasileño que un pueblo hermano pero la política es tan desastrosa en Brasil y desastrada que realmente argentina tiene que protegerse y claro podría ser una protección amigable como hacemos por ejemplo entre Portugal y España que seguimos los gobiernos hermanos y que mantenemos las fronteras cerradas totalmente cerradas simplemente para mercancías ¿por qué? porque realmente en este momento abrir la frontera es completamente peligroso yo pienso que argentina tiene estar en eso en este momento por eso hay posiblemente hay necesidad por veces de hacer estas cosas pero en cuanto está la pandemia la eficacia de un gobierno ya se muestra la lógica que existe para proteger las familias entonces lo que vamos a intentar después de eso no perder el ritmo en el caso de Colombia donde hay un gobierno un gobierno popular que está intentando de corregir todos estos años de Macri en tiempo más reciente realmente ver lo que puedo hacer en solidaridad y con participación o sea lo primero es no tengo miedo de la participación esto es fundamental por veces cuando habla y por ejemplo la gente que está en las villas las villas populares de Buenos Aires con esto todas estas mis intervenciones es gente maravillosa claro que habla de una manera brutal por veces muy confrontacional pero hay que aguantar porque tiene razón una razón histórica muchas veces se dirigen al poder porque es el poder que está en este momento pero hablo de heridas históricas digamos de vulnerabilidades antiguas como por ejemplo el caso del dengue del año pasado en Buenos Aires mil casos en las villas y con la ausencia de agua potable y todo eso entonces por favor oigo a las poblaciones no tengo miedo o sea es la participación porque una cosa es cierta y esto es importante para sabermos por un lado Pablo es que el confinamiento aislamiento exige de qué de los ciudadanos obediencia obediencia nada más que eso o sea realmente para protegernos es necesario confinar aislar obedece y los ciudadanos con conciencia cívica obedece y algunos no obedece y si hay mensajes contradictorios como en Brasil es el caos como en Estados Unidos pero cuando acaba el confinamiento cuando acaba el aislamiento y empieza otro tipo de vida y se empieza a reentrar la economía y la sociedad realmente la idea es que necesitamos de otra lógica no es la lógica de obediencia es la lógica de participación ¿y por qué de participación? porque hay una clase media que quiere la nueva normalidad la normalidad es volver a sus a sus centros comerciales a los cafés a los restaurantes está muy bien a nosotros nos gusta obviamente estar con amigos en los bares en el café todo eso es belísimo pero esa normalidad es la normalidad de la exclusión social de las villas de la violencia en contra las mujeres del racismo de la exclusión social del empobrecimiento mismo de las clases medios los profesores hostigamiento en algunos países de eso eso no es la normalidad que queremos queremos una otra normalidad una normalidad solidaria una normalidad donde la gente pueda aprovechar esto para discutir que argentina queremos que país queremos ahora ahora que estamos saliendo cómo vamos a hacer y todos juntos digamos yo pienso que el presidente Alberto que aquí saludo de una manera muy fraterna está con una tasa de aceptación o sea de popularidad altísima tal vez de los más altos del planeta en este momento hay que aprovechar porque sabemos que va de ser claro que después cuando empiezan las políticas obviamente que va a haber más confrontación los medios van a utilizar ustedes tienen que tener mucho cuidado tener mucho cuidado con los medios claro que durante el tiempo de cristiana se hizo alguna cosa para controlar un poco los medios y de alguna manera la elección del gobierno popular ya se debe a algún cambio que hubo en los media y eso es precioso en este momento hay que no solamente tener un mensaje progresista política pero poder comunicarla y comunicarla en la calle con toda la gente en las poblaciones realmente los gobernantes en este periodo los gobernantes progresistas tienen que seguir de sus oficinas tienen que trabajar con la gente y las comunidades tienen que saber y las comunidades yo por ejemplo en países que no tienen esto como por ejemplo en Brasil estoy diciendo a las izquierdas por favor durante la pandemia van a distribuir la comida a la gente en los barros van a llevar medicamentos para la gente sepa que durante la pandemia alguien los ha ayudado no simplemente los pastores evangélicos de extrema derecha muchas veces sino también gente de izquierdas y realmente veo que hoy en Brasil algunos están haciendo esto entonces yo pienso que esta solidaridad concreta de estar de oír por ejemplo todos los funcionarios del gobierno de Argentina tienen que pasar por un periodo de educación popular digamos así como nosotros decimos en Puerto Alegre hace mucho tiempo de educar los funcionarios para que sean más democráticos en sus relaciones con la gente ¿por qué? porque ahora la gente está más angustiada tiene más problemas llama a una oficina la oficina no contesta le va un día a responder la gente se dice el Estado no responde entonces yo pienso que quien está ustedes que están en este gobierno tienen una responsabilidad histórica de alguna manera informalizar el Estado porque el Estado burocrático no va a poder responder responde con mucho tiempo después ustedes tienen que pensar que hay mucho funcionario que puede decir que es democrático y que está con el nuevo gobierno popular pero no está de hecho y siguen las reglas muchas veces burocráticas para se defender para hacer lo que siempre dice autoritario monocultural y no atender a la gente entonces yo pienso que Argentina va a tener un teste entonces cómo se comunica con las grandes mayorías en este proceso de pasar de la pandemia a la pospandemia y como digo será una pandemia intermitente que va también obligar al gobierno a legitimarse se tiene que volver atrás abre un poco aumenta la pandemia tenemos que bajar un poco más o sea yo pienso que esto todo es una pedagogía esta sí política emancipadora de todos los que están con este gobierno un espíritu de misión que no puede ser simplemente estatal tiene que ser pública pero muchas veces una lógica no estatal porque la lógica del estado es monolítica monocultural y autoritaria mismo cuando es un gobierno de izquierda entonces por veces la estructura administrativa del estado boicotea el que está decidiendo y trabajando es esta la misión histórica salir a la calle hablar con la gente explicar lo que está pasando y como vamos dar mostrar que Argentina ahora puede ser un ejemplo de una solución distinta en favor de la gente en las condiciones obviamente difíciles en que este gobierno llegó al poder es eso lo que desea bueno Boa muchísimas gracias conversamos con Boaventura de Sousa Santos en este ciclo diálogos sobre educación escuela y conocimientos que promueve el Ministerio de Educación es un orgullo Boaventura escucharte desde el Ministerio de Educación muchas veces somos amigos hace muchos años muchas veces nos encontramos conversamos luchamos juntos en muchas causas estar ahora aquí como estamos muchos funcionarios y funcionarias de este gobierno que han trabajado contigo con estas responsabilidades tan importantes también es una cuestión de responsabilidad y de honor seguir escuchándote sabemos que nos vas a decir las cosas que hacemos bien y también sabemos que nos vas a decir las cosas cuando no las hacemos bien pero creo que un gobierno democrático es democrático por eso no solo cuando cuando recibe elogio sino cuando tiene la generosidad y la grandeza de reconocer sus errores y tú nos señalabas muchos desafíos frente a esta pedagogía del virus que compartimos como gobierno como gobierno nacional como gobierno de la educación es que frente a la pedagogía del virus construyamos la pedagogía de los derechos la pedagogía de la igualdad la pedagogía de la participación popular la pedagogía de la lucha por el bienestar y la justicia social de nuestros pueblos en esto estamos sabemos que contamos contigo y seguiremos conversando muchísimas gracias Boa en gusto enorme estar contigo y con el gobierno y cuente con mi solidaridad obviamente como siempre bueno muchísimas gracias y vamos a seguir ya la semana que viene con más diálogos sobre educación escuela y conocimiento desde el Ministerio de Educación de la República Argentina muchísimas gracias a todas ya chao